Para fines de septiembre o los primeros días de octubre se estima que quedará terminada la remodelación prácticamente total de la plaza Valle de Ordoñas de la ciudad de las piedras. Viene a buen ritmo, ya prácticamente gran parte de la estructura más pesada, de más construcción ya se ha realizado, se viene complementando el trabajo bien, así que venimos en una etapa que esperemos que los plazos se puedan cumplir de esta obra, que va a significar mucho, primero porque es una inversión importante de unos 80 millones de pesos que se va a hacer en nuestra remodelación de esta plaza y bueno, esperando con ansias el hecho de poder terminar para poder inaugurar. Y el alcalde dio detalles de cómo quedará este espacio público. Primero se reacondicionó la parte más patrimonial, para llamarla de alguna manera de nuestra plaza, lo que era la pérgola y la fuente, que es lo que se va a mantener de ese punto de vista dentro de la nueva estructura. A eso se le va a crear un lugar de venta, que puede ser desde el punto de vista gastronómico, que en este momento estamos haciendo las bases para la licitación de ese local, donde va a contar con baños públicos, abiertos para el público en general, va a haber una parte de aguas danzantes, que va a estar aparte de la fuente, va a haber una plaza de juegos, también para infantiles, y bueno, va a haber un acondicionamiento urbano totalmente nuevo, o sea, macetas, corques de algunos árboles que se van a achicar y a mejorar algunos espacios verdes.